La Pachamama La Pachamama Muy buenos días, Marce Muy buenos días, Dery, vecinas, vecinas, caceritos, caceritas, escuches, estamos aquí en su plena Minga, Pachamama Y por supuesto muy contentos de poder cada semana acompañarles, recibir todo su cariño también en el momento que nosotros estamos en los diversos espacios Y también a todas las personas y a las organizaciones que nos están invitando a conocer sus prácticas, sus experiencias Y eso a nosotros nos motiva mucho porque efectivamente hay mucha gente que se inspira en todas esas experiencias que usted vecino, vecina, cacerito, cacerita, la realiza en todo el país Esas experiencias interesantísimas que tienen que ver con unas otras formas de pensar el mundo, con otras, unas otras formas de pensar las relaciones entre los seres humanos Y hoy día vamos a estar justamente conversando de algo realmente a mí me intriga, me causa una intriga y es este tema de cómo pensar en unas otras monedas En esto que hablan de las monedas sociales La moneda social, sí, ese va a ser parte del diálogo Y por supuesto les vamos también a enviar nuestros saludos fraternos a todas las radios que se suman en esta Minga A todas las radios comunitarias como es Radio Latacunga en Cotopaxi Radio Antena Libre en Esmeraldas Radio Alfaro en Manaví Radio Buen Pastor en Loja Radio Herpe en Chimborazo Radio Frontera en Tulcán Radio Ifeyal en Pichincha Radio Runacunapac en Bolívar Radio Ideal Tena en Napo Radio Sucumbíos en Sucumbíos Radio Salinerito en Bolívar Radio La Voz de Huamote en Chimborazo Radio Intag en Inbabura Y también pues al canal de YouTube Cora PTV Digital Que tan gentilmente nos permiten caminar y conversar en estas ondas de la radio y de los números ceros y unos digitales La radio y la televisión comunitaria nos estamos ahí también en sintonía les mandamos también saludos fraternos a todos que nos están escribiendo en todos estos canales de las redes de internet que están movidos y por supuesto a todas las personas que nos están escuchando que nos están sintonizando desde sus diversas actividades y los espacios a nivel nacional en el Ecuador. Y como decíamos ¿no? Hoy día de qué vamos a conversar Marce? Hoy justamente vamos a conocer una experiencia como un diría ¿no? Esta frase que a mí me agrada mucho en estas otras economías que son posibles y yo diría donde hay estas relaciones de encuentros de intercambio de cómo es posible construir confianza y en base a la confianza pues vamos a conocer esto de la moneda social. Ay esto se va complicando cada vez más porque hablábamos primero me imaginaba del dinero después de moneda social y ahora confianza. Confianza. Confianza además. Imagínese cómo es que usted construye la confianza en su hogar, cómo construye la confianza en su barrio, en su comunidad, en donde vive, cómo construye usted confianza en el lugar donde estudia o donde trabaja, cómo construye confianza en la ciudad, en ese espacio de territorio que usted todos los días está ahí, está en su cotidiano. ¿Cómo está construyendo esa confianza? Está construyendo mejor dicho porque tal vez no es un objetivo en la vida de la ciudad por ejemplo construir confianza, más bien es sobrevivir a la desconfianza de los demás. Claro ¿no? Ese es un tema que cuando sales afuera de tu hogar ¿no? requieres construir confianza porque imagínese, el saludo por ejemplo. Uno va saludando a la gente que no les conoce. Va construyendo confianza. Al inicio dice, ¿cómo es que le pasa? ¿Qué le conozco? ¿Qué malas intenciones tiene? Pero todos los días ya le pasa saludando vecino, vecina, buenos días. Ah, así va usted construyendo. Y ahí se va. Cultivando, podríamos decir. Muy bien, entonces cultivando confianza. A ver, qué interesante. Y entonces, ¿de qué vamos a hablar ahora? Dijimos, moneda social, confianza, el saludo. Y vamos a hablar de varias cosas, así que vamos entonces en este diálogo, bienvenidos, bienvenidas a esta ventanita entre el campo y la ciudad. Y estamos justamente ahora con nuestra querida amiga además ¿no? De confianza ¿no? Que hemos ido cultivando confianza. Ah, también. Años. Cuando nos conocíamos jóvenes ¿no? Ay, cierto, que éramos bien jóvenes. Cuando no tenían ni una cama. Cuando éramos jóvenes. Esos años mozos. Y saciábamos los años. ¿Con quién te damos el gusto? Hola amigos, ¿qué tal? Soy María Rosa Camacho de varias, ya nos encontramos en varios, en varios movimientos, de espacios, de intercambios. Ahora estamos con la moneda social Muyu y soy cofundadora de esta bella moneda. Pues soy María Rosa Camacho de la Cabra de Tierra del Monte, del Capulí, Slow Food y así. Y también ahora de estos lindos amigos que son de la Minga por la Pachamama de Marcia y Lael. Bienvenida María Rosa como siempre a este espacio de la Minga por la Pachamama. Hola, siempre es un gusto poder contar con ustedes y ahora para conversar de este Muyu, Muyu. Moneda social. Moneda social. ¿Y cómo fue que conociste tú esta Muyu, moneda social? ¿Cómo fue que empezó todo? Bueno, todo esto empezó a partir de la pandemia del 2020, que había tantas situaciones incómodas, extrañas, falta de fluidez económica, no podíamos, algunas personas no tenían dólares para hacer, poder comprar cosas, sobre todo alimentación o hacer cualquier otro intercambio. Y también esta cosa social que nos faltaba, ¿no? Del intercambio, de conversar, de estar, de sentirnos cercanos, de estar con personas que piensen y sientan lo mismo, que quieran un cambio, que quieran otras formas, que haya esto de la confianza, que haya la solidaridad, como saber que tienes algo abajo que te va a sostener y que ya no es que depende solo de una cosa política o de que se estaba derrumbando el mundo. Sino que era esto como, hay algo que sí, entonces, ¿dónde puedo sembrar? ¿Dónde puedo tener con quién intercambiar? Que tengan los mismos pensamientos, parecidos, por lo menos. Entonces, eso fue interesante encontrar este grupo y, claro, empezaron a salir cosas en estos chats y yo ahí me encontré justo con María Belén Mora, que justo va a conversar con nosotros, que ella estaba invitando a una moneda social. Que se iba a crear en Quito. Y para mí fue como, ¡oh! ¡Es lo que estoy buscando! Y dijo, si quieren integrarse, escríbeme. Entonces yo le escribí a la Belén. Dije, yo estoy súper interesada. Entonces ya había que hacer varios procesos y justo en dos semanas de ella ya iba a abrir el grupo y ya había que hacer. Porque hay varios procesos como para informarte de qué se trataba, estar mucho más claro, participar en una feria virtual, porque es de intercambio en realidad. Todo virtual, todo virtual. Y claro, Belén está en Francia, como ya seguramente va a hablar. Entonces, ella empezó a comunicarse con nosotros y nuestra querida Eloisa Primavera, que es con quien también Belén se juntó para crear la moneda social. Ella está en Argentina. No, en Suiza, perdón. Ella es de Argentina, Brasilera. Y entonces la primera feria ella estuvo presente para como hacer, contarnos cómo eran los y cómo se haría el intercambio. Y a partir de eso empezamos ya a crear esto. Entonces, creo que empezamos como unas 10 personas que empezaron en el grupo a hacer el intercambio de la feria, vender sus productos y después ya en junio por ahí ya fue como algo que se vio directamente el intercambio. Entonces, fue una cosa, una experiencia bastante entusiasmada y que como que nos llenó en ese tiempo que todo era tan, parecía que todo se iba a acabar. Esa era como una lucecita que nos mantuvo a todos súper unidos y alerta y con esperanza. Y en ese sentido, no estamos justamente en contacto con Belén, ¿sí? Y Belén, muy buenos días. ¿En qué parte del mundo te encuentras? Buenos días, Marcelo. Yo estoy ahorita en los Vieux Marché, es en Bretaña, en Francia, en el campo. Estoy en el campo, en Francia. En el campo. Y qué bueno que hemos logrado también conectarnos, ¿no? Justamente con Belén, quien nos cuenta, María Rosa, que fuiste parte de estas personas promotoras, motivadoras, impulsadoras de este proceso de esta moneda social. ¿Cómo fue que llegó, pues, esta moneda social a ser parte de esta promoción? Además que son acciones más de autoconvocatoria, ¿no? De más ciudadanas. O sea, ¿cómo llegó el Muyo a tu vida? El Muyo a mi vida. Siempre que hablo de, bueno, los inicios del Muyo siempre hablo de la causalidad. Porque justamente no fue una cosa así de una sola vez, sino que fue un camino construido con diferentes personas en diferentes momentos. Desde el 2012, que yo había regresado al Ecuador, estuve durante cinco años ahí en Ecuador. Y, pues, el conocer a muchas personas, entre las cuales, pues, Marcelo también, que nos había ayudado dando unas charlas de economía social y solidaria en lo que llamamos en esa época el Consejo de Visiones, que habíamos hecho en Machachi. Y siempre ir hablando del tema, ¿no? De la posibilidad de otro tipo de economías. Y yo estaba muy influenciada también por mis estudios acá en Economía Solidaria y la historia un poco cooperativa y del asociacionismo acá. Conocí un poquito también del trabajo de la ELO antes. Y, bueno, pues, desde el 2012 ir conociendo gente, más que nada, que tiene afinidades, ir intentando, haciendo iniciativas que funcionaron más o menos bien. Habíamos hecho aproximaciones con los bancos del tiempo, dando clases también un poco, o sea, formaciones de cómo ir montando sistemas autogestionados, ya sea de canastas o de monedas, dentro de los certificados de permacultura, por ejemplo, para tratar de hacer llegar este tema a las personas dentro de las redes de las que yo me movía en Ecuador ese tiempo. Entonces, digamos que cuando llega el 2020 simplemente fue un llamar a decir, oiga ya, yo estaba un poco desesperada también por la pandemia acá en Francia, porque estaba yo aquí en Francia, porque había en esa época, me parece también esta situación de las personas que, como ustedes saben, en Ecuador el trabajo informal es bastante fuerte, es bastante importante, y empezó a darse ese fenómeno de las banderas rojas en las ventanas para las personas que no tenían que comer en la noche, y como que ir creando esos mecanismos de solidaridad, y yo me llegó mucho eso de poderme decir, chuta, si la situación ya es bastante precaria en Ecuador, así hay que mirarnos los unos a los otros y estas son herramientas que pueden servir, por algo habré estudiado esto, por algo, o sea, si se me ha dado esta información hay que hacer algo, entonces simplemente lo que hice fue meterme, me metí en la fiesta de una moneda social, fiesta virtual, de los 10 años de una moneda local acá en Francia, que se llama el Sol Violeta de Toulouse, y en esa fiesta virtual estaba la ELO, y como una persona, una de las promotoras de esa moneda en Toulouse, era colombiana, yo escribí, dije, bueno, y para América Latina, que, o sea, que estás pensando, o no sé si tienes contactos allá para las monedas sociales, y es ahí que la ELO me dice, ¿en serio quieres hacer algo? ¿Están dispuestos a moverse? Y yo dije, bueno, yo puedo unir gente, tengo contactos, algunas personas que sé que corazonan con esto, entonces, vamos. Y entonces, desde ahí que la ELO, acordamos con la ELO el crear un primer grupo de Zoom virtual con personas conocidas a lo largo de esos siete años, cinco años, perdón, que estuve en Ecuador, entró también en la escuela de la María Rochita, es de hace full tiempo también. Entró, entonces, con esas personas empezar a hacer unas capacitaciones que duraron cuatro semanas, la ELO nos habló mucho también de la crisis en Argentina y de cómo ellos habían logrado, y nos presentó esta herramienta, que ya es más tecnológica, que es el blockchain, entonces, que es esta aplicación, en base a la cual vamos a utilizar para hacer intercambios y evitar corrupción, por ejemplo, y que todos los intercambios estén grabados, y esta aplicación que fue hecha por el Instituto de Asociacionismo Argentino, que se nos puso a disposición por querer crear esta moneda social. Entonces, fue un trabajo a la vez, o sea, se presentó la herramienta tecnológica, y al mismo tiempo que estaba la gente, y solo había que hacer este trabajo de corazonar y de buscar juntos qué queríamos, ¿no? Más o menos, así que así llegó. Entonces, yo me acuerdo que sí, efectivamente, estuve en Machachi. Y es como ese camino, ¿no?, que se va intercambiando todos estos conocimientos, todos estos aprendizajes, todos estos saberes, ¿no? Y cuando se habla de este corazonar, ¿no?, ya en el muyu, ¿cómo podemos entender, comprender, no sé, a veces no tenemos, no hay palabras, ¿no?, frente a muchas cosas que se sienten, ¿no?, pero es corazonar con el muyu, ¿cómo entender ahí en estos intercambios, en esta moneda social? Yo lo que voy sintiendo es que es bonito también ver estas nuevas palabras que van saliendo a partir de las convivencias y de estas cosas de vida y de seguir sintiéndonos unidos en vez de separados. Entonces, es como ver que algo va latiendo, pero, claro, eso es desde mi sentir. Y seguramente ahora hay muchas otras, desde mis, unas mismas palabras, ahora hay mucha información y todo seguro la Belén, que es la que usa más de estos términos para poder ampliarlo. Pero para mí es interesante porque es como seguir dándole vida a este muyu, o sea, son, vamos a cumplir tres años, en la que yo no creo que todas las cosas que creamos o todo dura a largo, pero hay la gente que estamos ahí, ¿no? Entonces, yo siento que eso es el corazonar, o sea, como seguirle dando la fuerza, el impulso, o sea, como lo que hace el corazón, es darnos el aire y el latido y la fuerza, el impulso, la sangre hace que todo se mueva como el motorcito, ¿ya? Entonces, creo que es hacia eso lo que a mí me resuena, pero, Belén, seguro tú tienes en tus todas técnicas que conoces, que yo he aprendido mucho gracias al muyu, porque se me han abierto muchas, el dragón, y muchas técnicas, conocer a la red de mujeres líderes, también con todas estas cosas de apoyar a las mujeres para con sus emprendimientos, que haya una economía también para las mujeres que puedan tener un poco más de soberanía sobre su dinero, sobre sus productos, de hacer intercambio, porque eso es una realidad que pasa en el mundo, que muchas mujeres no tienen su solvencia económica, ¿no? No pueden abrir sus cuentas en un banco, es muchas veces muy difícil, no tienen acceso a tierra, al dinero, pero entonces con esta moneda, o con estas otras formas, se va creando esta, un poquito de aire para ellas, y también eso me parece súper bonito con respecto a las monedas sociales, al trueque, a este intercambio social. Muy bien, pues, ¿no? Y estamos justamente también en línea, estamos, vamos andando entre los andos, hasta Río Bamba, hasta Chimborazo, ¿no? Y que estamos también con una compañera que también hemos estado, ¿no? Siendo parte de estos procesos, de estos caminares, de este camino en la vida, ¿no? Que se va encontrando con espacios comunes, sensibles, el tema de soberanía mentaria. Muy buenos días, ¿en qué parte del mundo te encuentras, Ceci? Saludos, Marce, Eli, qué gusto volvernos a encontrar, nos volvemos a juntar también a toda la gente que nos está viendo y escuchando por Corape, por todas las radios comunitarias del Ecuador. Yo les saludo desde el punto más cercano al sol, estoy en la provincia del Chimborazo, en la ciudad de Río Bamba, en el centro del Ecuador, y como digo, creo que a veces todos andamos por caminos distintos, pero llegamos al mismo corazón, hablando de lo que Belén decía del corazonar, y por eso es que nos vamos encontrando, y es como una espiral, ¿no? Ahí mismo estamos los que somos, latiendo, y cada vez nos vamos reconociendo más. Entonces es un gusto poder estar con ustedes, aunque atrasadita he llegado, pero ya estoy por aquí. Y en este sentido, pues, ¿cómo fue tu vinculación en este espacio, en esta comunidad, en este espacio en donde vemos que justamente la confianza es lo que se va como aprendiendo? Bueno, como Belén decía, en ese llamado, bueno, yo no conocía a Belén, pero ya han dicho bien ustedes, en este camino también de la soberanía alimentaria, acá con la Fundación Utopía, Roberto Gortaire también, otro que anda por ahí metido en todo, entonces me dijo, oye, me llamó una Belén, ¿le conoces? ¿Nos invita para esto de la moneda social? No, no le conozco, y fuimos al primer encuentro, la primera invitación, como aquí también ya se había hecho alguna de esas experiencias, ya se había tenido ese camino, y siempre nos estaba resonando esto de la moneda social, no se había podido concretar, sí se hicieron algunos intercambios, pero no se sostenía a la final la comunidad, entonces nos unimos al llamado de Belén, a ese primer llamado, y desde ahí, hasta ahora, llevan a ser tres años, hemos hecho una linda familia, yo estoy cumpliendo mis sueños con el Muyu, entonces ahí, para contarles muchas cosas que han sucedido aquí en esta comunidad que usa la moneda social, estoy feliz también de volver a encontrarme aquí, de ver a Belén y María Ro, que bueno, nos vamos a ver el domingo que tenemos nuestra asamblea Muyu, pero siempre es lindo encontrarlas, aunque como ven, estamos así en distintos lugares, pero somos una sola familia, todos estamos siempre pendientes uno del otro, aunque no constantemente, pero es lindo cada vez ese encuentro, entonces así me conecté al Muyu, desde la primera, la primera llamada, desde ahí ya estuve conectada, participando, y no sé, fue también el Muyu para mí, como al fin puedo hacer realidad todos los talleres y cursos de sociocracia, de economía solidaria, de todas esas cosas locas, en las que andamos muchos, pero como que la práctica ya estaba en los cursos, todo bien, se terminaba el curso, y no había dónde poner en práctica todo eso, entonces el Muyu hizo realidad también para mí, esos sueños de construir un mundo mejor, de ver otras alternativas, y ver que es posible. Y en ese sentido, cuando había gente que no les conocías, ¿no? ¿Y qué es lo que sucedía ahí? Porque, claro, quien va como contactando, quien va motivando, no es que se conocen físicamente, ¿no? Pero también en realidad, yo en realidad estoy así un poco tratando de entender esto de la moneda social Muyu, que hasta ahora no acabo bien mismo de entender, porque hablamos de confianza, hablamos de comunidad, hablamos de intercambios, hablamos de tecnología, de una aplicación, pero, María Belén, yo quería preguntarte más bien así, ¿a qué les invitabas a participar? ¿Qué es esto de la moneda social para así las personas que no tenemos mucha idea, ¿no? En realidad en este tema de entrar en esta lógica de la moneda social, ¿qué es? Básicamente, el entrar en una moneda social primero quiere decir romper con el primer dictado ahí del sistema capitalista en el que vivimos actualmente, que es el mundo de la escasez. Entonces, cuando tú entras en una comunidad de moneda social, en primer lugar estás entrando en un círculo de personas que van a darte crédito, entre comillas, pero es crédito no entendido como el crédito del banco, sino el crédito de decirte yo te creo y yo creo en tu valor, sin que tengas que vender nada o darme nada a cambio desde un inicio, en realidad. O sea, que por el simple hecho de ser tú una persona, entras al Muyu y nosotros te decimos nosotros creemos en ti, creemos en tu palabra, en tu capacidad de generar las oportunidades o los productos que necesitas para satisfacer tus necesidades y ponerlos a disposición en esta comunidad de intercambio. Entonces, cuando yo entro en una comunidad de moneda social, no entro teniendo, porque ustedes saben cuando uno se pone un emprendimiento, que tiene que tener un poco de capital, entre comillas, para empezar y arrancar, ya sea los productos, ya sean las máquinas, ya sea cualquier cosa, capital humano, los conocimientos y todo para empezar a hacer. Entonces, cuando tú entras a la moneda social, se borra esa parte, dice no necesitas primero el capital financiero, digamos, porque aquí te damos crédito, aunque tú entres, o sea, entras y tu billetera está en cero, pero si tú necesitas, por ejemplo, en materia prima, puedes empezar a comprársela a alguien directamente, aunque estés en cero en tu cuenta, de una puedes ir a darle y la idea es que el dinero empiece a circular, entonces, confiando en tu capacidad de generar ideas para reproducir tu vida. Entonces, mucha gente en el mercado capitalista, digamos, dice, no, es que yo no puedo emprender porque no tengo los estudios suficientes, no tengo el capital financiero, material, etcétera, suficiente para hacer las cosas, entonces no lo voy a hacer y se dificulta. Aquí, en cambio, decimos, tú tienes ideas y todo el mundo sabe hacer algo y todos los valores y cualidades y capacidades son reconocidos y son valorados. Entonces, la idea es que tú entras y dices, por ejemplo, me acuerdo, les voy a dar el ejemplo de mi mami que entró y que decía, mi mami es terapista de lenguaje en el sector público, y ella decía, pero yo no sé nada más que eso, esa es mi profesión, y yo no soy nada más que eso, no sé hacer nada más que eso a veces, y ella no veía qué podía ofrecer a la comunidad, hasta el día que, no me acuerdo si alguien le dijo así, yo necesito unos cojines, y mi mamá dijo, a mí me gusta coser, pero no sé hacer cojines, y otra persona decía, yo te enseño cómo hacer los patrones, no sé qué, se pusieron de acuerdo y mi mamá logró sacar sus cojines apoyándose en los conocimientos de alguien por los cuales ella le entregó un poco de moneda social, logró comprar las telas con alguien más, no me acuerdo si en el muño o no, pero recogió las telas, unió sus conocimientos que aprendió en el mismo Muyu, hizo sus cojines y le dio a alguien más, entonces la moneda ahí que se generó, ella no tenía dinero necesariamente, pero le pagó a esta persona que le dio sus conocimientos, le pagó a otra persona que le dio las telas, hizo sus cojines y le vendió a la persona que necesitaba dentro de la comunidad, por ejemplo, y ella recibió a su vez, entonces la moneda social también parte de esta idea que primero no necesitas empezar teniendo dinero, aquí los recursos, las ideas son abundantes, los conocimientos se comparten, y por otro lado la moneda y el dinero circula, y está hecho para eso, en nuestro sistema tradicional siempre estamos con eso de que hay que acumular la riqueza, el crecimiento y todo eso, aquí venimos pensando que la riqueza viene del hecho de hacer circular los conocimientos, de hacer circular los materiales, las relaciones, todo eso, y que esa circulación, como les dije, esos diferentes intercambios son los que crean la riqueza entre las personas, entonces el dinero solo se vuelve una herramienta que facilita intercambios, más no una herramienta que diferencia entre ricos, pobres, entre mi capacidad o la no capacidad de acceder o no a estudios, de hacer cosas, sino que simplemente es una herramienta que tú usas para poder acceder a todo lo que está disponible dentro de la comunidad, que es muchísimo, porque todas las personas tienen un montón de saberes también, y muchas veces esos saberes, por ejemplo en las mamás, en las mujeres que tradicionalmente, como decía la María Rosita, somos un sector excluido, porque no se reconoce mucho el trabajo femenino en el hogar, entonces es una oportunidad también de empoderarnos y de hacer reconocer todas esas tareas domésticas, de cuidado, dentro de esta comunidad que sostiene y que valora mucho lo femenino, como verán aquí hay tres mujeres, y hay bastantes mujeres que sostienen este proceso. Lindo, ¿no? En realidad este espacio en donde llegues a un espacio que te digan, yo creo en ti, dale, vamos por ahí, y hablando de eso, les cuento que el caserito Luis Ibarra nos dice, felicidades compas y larga vida al Muyus. Sí. Qué bueno que te conectaste. Sí. Y en ese sentido, María Rosa, ¿no? El tema de la moneda social, la aplicación, pero también se habla del prosumidor. Sí. Bueno, hay muchas situaciones en las monedas sociales que es interesante porque es como eso, te sientes incluido, entonces eres parte de algo, no estás excluido, y eso es muy importante. O sea, creo que es algo de la humanidad sentir que esa necesidad de sentirse parte de algo que además va creciendo, que te hace tú feliz y puedes hacer feliz a los otros. Entonces creo que eso es importante en nuestra comunidad y es lo que siempre tratamos de mantener. Otra cosa que es parte de lo del presumido, ¿no? Porque es también estar alerta de las necesidades del otro. Y eso me pareció a mí desde el comienzo como súper bonito, porque empiezas a pensar qué también puedo dar al otro, que a veces siempre nos olvidamos, queremos como solo recibir, 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 pero no siempre estamos dispuestos a entregar. Entonces esta es la otra parte, ¿no es cierto? Entonces como en parte de una feria era como tú saber que tú puedes ofrecer algo, o sea, como unas clases, yo sé hacer yogur, te enseño hacer yogur. El otro tiene leche, te da la leche para hacer el yogur. Y tú tienes la moneda que tú le pagas a la leche, le pagas al que te enseño, y luego puedes vender el yogur al mismo de la leche o al mismo que te enseñó. Y ahí estamos todos creando riqueza, siendo, estando más felices, saber que entre todos intercambiamos y la moneda sigue moviéndose. Entonces eso también crea que siga aumentándose. Entonces es muy interesante como ir cambiando esto, no, también un sistema mental de crecer, pero entre todos, no solo el muyu crezca, sino que todos seguimos entregando y aprendiendo. Entonces esa es la una cosa. Entonces siempre teníamos que llegar a nuestra feria sabiendo primero cómo nos sentimos, entregar a todos los otros, saber que estamos felices, tristes, emocionados, no tan emocionados, así. La otra parte es como vender tu producto. Tú le ofreces al muyu, a tus compañeros, tengo esto y vale tanto, te voy a hacer la entrega, o alguien, o alguien no puede hacerte la entrega, pero hay alguien que sí va a poder hacer la entrega. Entonces ya hay otra persona. Entonces eso también es, eso es economía, ¿no es cierto? Y eso era una necesidad. Entonces yo tengo mi yogur, pero no te puedo hacer la entrega. Y él tiene y me puede pagar, pero no hay quien haga el intercambio. Entonces, pero hay alguien que sí lo logra hacer. Entonces ahí estás cubriendo la otra necesidad. Entonces a la final, eso es un punto súper importante de, de, de recordar de lo que es una moneda en general, ¿no? O sea, estás cubriendo necesidades del otro, haciendo el intercambio, haciendo que llegue el producto al otro lugar. Entonces yo creo que la economía es, si la empiezas a ver como así, puede ser un poco más fluida, ¿no? Pero entonces esto es el prosumidor, ¿no es cierto? Yo tengo y te doy y tú tienes y me das. Entonces es como siempre es un randy, randy, ¿no es cierto? Que es la parte de, de lo comunitario en América Latina y en otras, en otras comunidades también del mundo. Entonces esta es la parte del prosumidor, que es súper importante y es a lo que siempre tiene, tiene el, el que entra a una moneda social, sobre todo a nuestro muyu, es que tiene que saber eso, que vas a cubrir la necesidad del otro también. Entonces tú me cubres mi necesidad, pero yo también voy a cubrir, voy a estar alerta de que tú necesitas para yo poder entregarte. Y, y tú lo puedes meter, porque tal vez tienes dólares y puedes comprar y entregar al otro que tiene muyus, que tiene mucho más muyus por infinidad de casos, tiene otro conocimiento o alguna otra cosa. Entonces es eso, ir, entregar y dar, recibir y dar, recibir y dar, recibir y dar. Entonces siempre hay que estar alertas de las necesidades del otro. Y eso es bonito porque creas comunidad de verdad y ahí está la confianza. Y sabes que si tú le fallas al uno, tal vez en algún rato vas a, vas a recibir el fallo. Claro. Por eso también es ir construyendo eso. Hay que cultivar en realidad. Y si nos ha pasado, ¿no? O sea, si hemos fallado en algunos momentos. Entonces son cosas, procesos que como comunidad tenemos que ir viendo los valores de cada uno. Y en ese sentido, Ceci, ¿no? Que nos comentaba que al fin tuvo la oportunidad de. De hacer sus sueños, ¿no? Claro, ¿no? Ya encarnándose ya la práctica, ¿no? Ya el hecho mismo de estos intercambios. ¿Cómo fue el tema este de proceso de prosumidor, Ceci? Bueno, como bien dice María Roa, es el dar y el recibir, ¿no? Es el producir y el consumir. O sea, es de dos vías. Entonces, bueno, como ustedes saben y los que no les cuento a quienes nos están viendo, acá en Río Bamba, desde hace más de 20 años, tenemos la canasta comunitaria. y precisamente el MUYU nació con esta necesidad del alimento porque mucha gente se quedó sin trabajo. Entonces, no había cómo comprar los alimentos. Y ya hacíamos algunos intercambios, había alguna propuesta. Y, bueno, aquí hay las conexiones con los compañeros productores, por ejemplo, que siempre les decimos, ¿no? Pero a la final ellos también consumen. Entonces, por eso es el prosumidor, porque cada persona somos de dos vías. Cada persona damos y recibimos. Entonces, así fue como el poner, bueno, como les digo, acá ya 20 años, más de 20 años de la canasta comunitaria, pero nunca habíamos ido a Quito, siempre había sido aquí local. Así que nos lanzamos a llevarla para Quito. Y ahí fue la oportunidad también de conocernos físicamente con muchos porque todo se había hecho virtual hasta ese momento. Y la primera fue en agosto del 2020. La primera canasta que fue desde aquí de Río Bamba, la llevamos con Gaby Peña, que Marce y Eli también la conocen. Ella no se ha animado a entrar tanto en el MUYU, pero sí tiene su billetera y sí ha hecho también sus intercambios ahí. Entonces, así fue como hicimos nosotros ya la práctica, ¿no? De contactarnos. Ahora allá los compañeros ya tienen su propia dinámica de canasta. Ya, digamos, conocieron también allá a otros compañeros que se integraron al MUYU, directamente productores de hortalizas, de verduras. Y bueno, ahí hemos ido creciendo. Entonces, en esto de los sueños también, la comunidad MUYU está en Galápagos. Fue otro sueño cumplido, ya que yo hice mi viaje a Galápagos en MUYU. Jesús, ahí pagué mi vuelo. Entonces, por ahí les digo, y así, para contarles, yo tengo todos mis sueños cumplidos con la comunidad y los que faltan todavía. Qué lindo, ¿no? Cómo se le va dando eso. Y además lo que nos comparte Belén nos dice, romper con el mundo de la escasez. Eso es súper lindo de romper esa cosa. Y es difícil de hacerlo en la mente y es un trabajo de todos los días, la verdad. Yo pienso que si empezamos a romper eso de verdad en nuestra vida, se van dando nuevas experiencias. y decir que justamente, o sea, somos la única especie que paga piso. En la tierra. Yo quería contar un poco. Dale, Belén, si termino. No, eso justamente que somos más o menos, darnos cuenta que en esta hermosa naturaleza en la que vivimos, somos la única especie que cobra y paga y se come y rentabiliza y utiliza a la naturaleza como un recurso. Cuando en realidad somos mucho más que eso. Y justamente la propuesta a través del Muyu es también invitarnos a vernos como personas abundantes en recursos, en conocimientos, en emociones y reconocernos como más o menos ese todo que somos, más allá de un sistema económico que muchas veces genera desigualdad. Y que nos hace creer que no somos capaces o que porque tú no naciste en el lugar adecuado, en el momento adecuado, no tienes derecho a tener ciertas oportunidades, ¿no? Entonces es también como una herramienta para nosotros. Ese sí es mi sentir bien profundo, que nos permite emanciparnos de esa creencia social, económica y de volver realmente a la educación algo. O sea, por ejemplo, el acceso a la educación ya por el simple hecho de reconocer saberes no reconocidos y todo eso, de simplemente volvernos a apropiar de lo que muchas veces está privatizado. Y también es lindo porque parte de lo de la comunidad, así como la Ceci dice cumplimos los sueños de ella, ella ha cumplido sus sueños y es como esta cosa de familiaridad, ¿no? Entonces cuando nos vemos a las ferias físicas que ya han habido algunas, es como sientes que te conoces de siempre. Entonces es como sabes que cuentas con esas personas y eso es también súper bonito, que solo por una moneda nos conocimos virtualmente, bueno, unos ya nos conocíamos antes, otros solamente nos unió más el destino y todas estas cosas, pero eso también ha sido súper chévere. Pero también ojo que en nuestra moneda hay una organización, ¿no? Entonces no es como que algo que, ah, sí, qué bonito y cada uno por donde quiera, no. Si hay una organización, si hay unas, unas bases que sabemos que tienes que ser la capacitación, que tienes que ser invitado por alguien porque por eso es la confianza. Entonces, yo como ahora tengo mi primer ahijado, el Marcelito. O sea que, yo tengo una madrida. Con orgullo. Y el simpático. Tiene esa convicción, le estoy convenciendo a la Eli. Entonces sí, ahijado, que tú le recomiendas, tienes que hacer la capacitación. Ahorita estamos en unos problemas técnicos. Después abres tu billetera cuando ya sabes que has cumplido. Abren tu billetera. Te otorgamos el crédito. Ajá. Y tú dices, sí, sí quiero formar parte. Primero también formas parte de una feria. Entonces tú entras con tu crédito. Ah, tengo 150 muyos que quiero comprar. Ah. Es una aplicación en el teléfono celular. Es lo que contó la Belén, que fue interesante porque antes empezó con cartillas. Y nosotros empezamos con una cartilla en Excel en el que tenías que poner lo que vendiste, lo que compraste. Ay, bueno. Pero a veces es como difícil porque alguna gente se olvidaba de ponerlo. Ajá. A las que nos cuesta las cuentas. Sí. A los que dejan al lugar a las hojas. Pero lo interesante de eso es que atrás de eso había una persona que es un banco. Entonces es como la persona que cuida el dinero. Ya. Y en nuestro caso se llama el Muyu Kamayuk. Entonces siempre hay una persona que está cuidando el dinero. Hay una persona en las ferias o en esto, otra que está cuidando la comunidad. Otra cuida el tiempo en las ferias. Entonces es como también interesante porque tienes una responsabilidad. Estás cuidando a tu entorno y así. Entonces la Ceci y yo fuimos Muyu Kamayuk. En nuestro día. O sea, ella fue en el 2020. A las chicas que cuidaban el dinero. Ajá. En el 21. Y yo fui a comienzos del 2022. Entonces eso también es bonito. Entonces tú sabes los movimientos, estás alerta. Entonces sí hay una cierta, hay una organización atrás. Claro. Porque a veces uno piensa, ah, si yo quiero, sí, me van a regalar 150 movimientos para yo gastarme. La mirada capitalista que tenemos ahí, ¿no? bueno, sí, pero recuerda que es un crédito mutuo. Porque, o sea, sí es lindo como el romance y es bonito, sí todo eso. Pero ahí está otra cosa que es también poner los pies en la tierra y saber que hay esta otra parte. en realidad que funcione. Porque cuando no funciona, ahí, ¿qué pasa? Claro, o sea, y te va a poner. Buena pregunta. Te sientes enojado, muchos se han ido enojados, muchos se sienten frustrados más en el intercambio. Entonces eso son, también es ir a ese trabajo, ¿no? Que entonces estás, por eso hay la cosa del cuidado, la confianza, la abundancia, pero tú también tienes que ponerte en eso. Entonces no es que cualquiera pueda entrar. Ya, Sería chévere, ¿no? Pero creo que todavía nos falta. Nos falta un poquito. Puedes demorar, pero quedarse creo que es, ajá, quedarse es el tema, porque también el hecho de participar en esto es aceptar trabajarse, ¿no? Y hay un fuerte componente primero de valores y un segundo, el ser su palabra, por ejemplo, o sea, es la base. Si no eres la palabra, o sea, al fin y al cabo, vas a terminar teniendo problemas. Y sí, como decía la María Rosita, y justo cuando mencionabas, y qué pasa cuando no funciona, justo por ahora que ya vamos a cumplir los tres años, hemos tenido algunas, no demasiadas, pero algunas experiencias un poco complejas, que se van, primero ahorita nos han llevado a tratar de pensar un proceso para justamente solicitar la salida de ciertos miembros, o encarar también los incumplimientos, ¿no? En un principio lo que se hacía también era pedir a las dos partes que se reúnan, y había un círculo, o sea, llamamos eso un círculo, nos sentábamos para escuchar las dos versiones, y obviamente dar la posibilidad a las personas de expresarse, y en ese diálogo también, en base a escucha, a principios de no violencia y todo eso, tratar de encontrar acuerdos para que o el acuerdo se vuelva a retomar, o simplemente se vea una remediación, de alguna manera. Y obviamente esos procesos son cosas que no estamos acostumbradas, porque las emociones, él me enojo contigo, porque eso es difícil, por eso es lo que digo, el quedarse es complejo, porque hay un fuerte componente de trabajo sobre sí mismo, de abrirse a la diferencia del otro, de entender que somos súper diferentes, y que no todos estamos por las mismas razones en el muy, y que justamente a pesar de que, por ejemplo, yo tenga visiones opuestas con tal o cual persona, esa persona me puede aportar también algo que yo no sabía que no sabía, y si yo me detengo a escuchar, y si hay alguien que está facilitando ese proceso para escuchar, podemos encontrar una solución intermedia que ayude a encontrar algo, ganar, ganar. Ahora lo que, por ejemplo, sí hemos tenido el caso de personas que han entrado, que han utilizado el crédito, y que ya no dan señales de vida, y ahora en esta nueva asamblea, justo ya esto nos lleva, por ejemplo, a decir, bueno, vamos a tomar, como la decisión ya han pasado tres años, se ha dado la posibilidad, y ahora vamos a hacer una última llamada a estas personas para que digan, o sea, hacerles entender, por ejemplo, que uno cuando toma solo de la comunidad y se va y desaparece, también está quitando, ¿no? La posibilidad a los demás. Bueno, hacer entender eso de alguna manera, de ahí ya no depende de nosotros, que el otro sea su palabra, es su responsabilidad, pero ver cómo nosotros vamos a absorber, por ejemplo, estas faltas de palabra. Entonces, también en ese caso, lo que hemos hecho ahorita es poner un AIMI, que es como una caja común, en la que todos ponemos unos muy anualmente, y eso va a servir para financiar nuevos proyectos dentro de la comunidad, como una asociación, ¿no? Como, entonces, o financiar nuevos proyectos, o resolver problemas también. Y el trabajo, porque si ya no depende de nosotros. Y también parte del AIMI es esto de que todo en la comunidad es remunerado, entonces todo el trabajo que tú haces, está siendo visibilizado y reconocido. Entonces, esa es otra cosa que es súper importante, no queremos que nadie no tenga reconocimiento por el trabajo que está haciendo. Entonces, por eso también se ha puesto este AIMI, que es para también, porque el Muyu Camayú tiene los voceros, tienen su sueldo gracias al AIMI. Si es que hay alguien que quiere manejar en otros espacios, se está haciendo el reconocimiento. Y el plan es, sí, poder hacer, financiar proyectos que puedan ser interesantes. O sea, por ejemplo, también lo de los huertos que estamos pendientes. Así, hay algunas cosas que se quiere hacer. pero claro, son un millón de factores, pero es parte de eso también, ¿no? O sea, es de dejar de invisibilizar los trabajos de los otros para, es como todos tenemos que ser. Porque en realidad yo te creo, ¿no? Yo creo que tienes valor, que es como el primer principio. Exactamente. Yo quería decir que, saludar a Lizil, que nos dice, viva la, que viva el Muyu, que más gente se una a la comunidad y disfrute de la abundancia. Y disfrutemos de la abundancia. Y es importante, ¿no? Como, paradójicamente, ¿no? Y, y además, como que hasta a uno le da tristeza, le da emociones que no son tan simpáticas, de esto de mantener la palabra, ¿no? Del cuidado hacia la otra persona, ¿no? ¿Cómo es que nosotros ahora, en este momento, hemos llegado a un, un tope, ¿no? A un tope en donde necesitamos nuevamente, vecinos, vecinas, caseritos, caseritas, pues, decir, recuperemos la palabra, recuperemos el cuidado hacia la otra persona que se nos está yendo de las manos. Y ya vamos sintiendo socialmente los defectos, ¿no? Cercanos, cercanos. Así que, si hay que recuperar y hay que nuevamente volver a aprender, pues, el escenario del Muyu es uno de los espacios en donde uno puede también activar, ¿no? Aprender, ¿no? Porque es una cosa que también debemos ir aprendiendo todos los días. y es la oportunidad poder ser parte, ¿no? De este proceso. Y con las personas que vamos ahí sumándonos, no entiendo que son personas de confianza las que invitan a este proceso, ¿sí? No es que entramos todos y todas, así nomás, no es fácil. Y eso es bueno, y es saludable, porque te implica también esa actitud en donde ya mí, por ejemplo, cuando ya vi mi billetera en el celular. Muestre, muestre. Yo dije, bueno, ahora sí me voy a, ¿a dónde me voy a gastar todo? Y pensando, ¿no? En el tema de ese, esa mirada de consumidor, de gastar, gastar, ¿no? Comprar, comprar. Para mí, para mí todo, para mí, para mí, para mí. A ver, me voy ahora sí donde el capulí y voy a vaciarme. Ñaca, Ñaca, el capulí se aceptamos muy. Y claro, pero, pero, claro, no pensando en ese, en el sistema cómodo ha ido, nos ha ido atrofiando, ¿no? Estos relaciones de intercambio, ¿no? Entonces decir, bueno, entonces hay que ver cómo nos ponemos en este tema de ofrecer. Voy a ver cómo yo ofrezco, qué servicios, qué, qué oficios, ¿no? Por ejemplo, uno si, yo digo, yo se arreglaron las lavadoras, las cocinas, ¿no? Ahí dices, ay ya, pues ahí puede ser ese oficio, también activarle nuevamente. Sí, eso también es chévere, porque empiezas como a ver, como lo que le pasó a la mamá de la, de la Belén, o sea, y eso nos pasó a muchos, igual la Ceci ha abierto su, creó su camping para, para poder aceptar a más gente, y es, y es lindo eso, porque empiezas a ver tu creatividad, y además empiezas a ver, ¿qué es lo que yo más tengo? Entonces te empiezas también a valorar a ti mismo, y dices, tengo algo más que dar a mi comunidad, yo, yo también lo puedo entregar, entonces no es que solamente tengo cosas físicas, y que requiero de otra cosa, entonces, te empiezas a valorar, y ahí está también lo de la abundancia. Claro, por ejemplo, de que alguien, ah, si yo sé coser, te puedo enseñar, además de, tenemos algunos, algunas amigas como la Anita o la Ceci, que está en Rubamba, y que no puede estar presente siempre, entonces puede hacer cosas virtuales, entonces la Anita enseñó a coser, por ejemplo, y creo que ella, desde ahí aprendió con la Moni, entonces, es de esta cosa, o sea, de saber qué tengo yo, no solamente material, sino en conocimiento, que puedo entregar, como la Belén también dijo, de las mujeres que pueden aprender, tienen otro tipo de habilidades, y pueden compartirlas, entonces, sí, eso es lo lindo también del Muyo, o sea, te hace esa parte, como tener más confianza, y más fuerza. Qué simpática de estas comunidades virtuales, con monedas sociales, y que además te permiten pensar, una otra economía, una economía más local, más basada en la confianza, en la circulación de la riqueza, y no en la acumulación, qué bonito conocerles, oigan, ya me está dando ganas, de decirle a la madrina, que la ver, a ver, voy a esperar, que la página web, puede serlo, claro, pero yo te la voy a ganar, no mentira, uno puede invitar a las personas, con las que sienta que sí, o sea, creo que eso es lo que ha pasado, ¿no es cierto Ceci y Belén? Que hemos invitado, se ha invitado a las personas, que confías, y a veces, como lo de la palabra, que es súper importante, que tú tienes que saber, que si viste tu palabra, es de las cosas más preciadas, que tú tienes que tener, y cuidarla mucho, y no hay que ser muy delicado, en ese tiempo. Claro, pero además, es un tema de diario, día a día, uno se enfrenta personalmente, no es hacia las otras personas, sino hacia uno mismo, cómo estoy yo, es difícil, ahora en este sistema, se ha ido convirtiendo, algo que es tan, de sentido común, tan del cuidado humano, es ahora, como hacer ese intento, de todos los días, de mantener la palabra, de ser coherente, y te encuentras, afuera, que es, todo lo contrario, te pasa, claro, siempre pasa, estás ahí, pero, 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 es lindo, sí, y es la base, del sistema capitalista, el irse en contra, de todos estos lindos valores, porque justamente, el altruismo, todo lo que tiene que ver, con ayuda, ayuda mutua, apoyo mutuo, hacia el otro, no es reconocido, en el sistema capitalista, empecemos, por ejemplo, como decía, de las mamitas, ¿no? Que trabajan en la casa, y vayamos por las asociaciones, de economía solidaria, vayamos por las asociaciones, las asociaciones culturales, que dan un aporte enorme, a la sociedad, y que mucho les cuesta, también, este, prosperar, porque, muchas de estas, de estas organizaciones, también, se, 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 ocupan de un bien común, y el sistema, actual, económico, le vale, o sea, eso, si es que hay bien común, y si es que hay unión, y si es que hay trabajo, conjunto, le va mal, entonces, todo lo que se basa, el sistema capitalista, y eso, diciendo en grandes líneas, ¿no? Pero, el sistema capitalista, es en dividirnos, y en, justamente, romper nuestras relaciones sociales, un poco, para poner, para poner, para poner, estos servicios, pagados, en donde el uno, lucra sobre el otro, ya, o sea, así, 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 medio, rapidito, pero, si ustedes ven, van, prenden su televisión, van a ver propagandas, de las que les van a decir, que no son lo suficientemente bonitos, lo suficientemente jóvenes, que no tienen el último carro de lujo, o sea, se basa mucho en desvalorizar a la persona, para generar necesidades, para que necesite consumir, y hacer mover la máquina, y, distinguirse entre la masa, ser diferente, ser yo, encima de los demás, yo, ganar al otro, entonces, es una ideología, también, atrás, ¿no? Y el, el tratar, por ejemplo, nosotros de regresar, porque estábamos hablando del valor de la palabra, del Aini, del Randy, Randy, si ya vamos, un poco, aprofundizando, estamos también queriendo volver, a un sistema de valores, que era bastante promovido, por nuestras comunidades, y volvernos a arraigar, en, en algo que también nos pertenece, o sea, somos, muchos somos mestizos, pero tenemos esta herencia capitalista, que viene ya de, de Europa, y de todo eso, pero también tenemos el otro lado, ¿no? y ese lado que es muy valioso, y ese lado que, que promueve el cuidado de la naturaleza, y ese lado que también nos ve como guardianes de la tierra, y por qué no, si sabemos que, que durante siglos hubieron comunidades indígenas, y que hay pueblos también, ancestrales, que viven, y han cuidado también a la naturaleza, ellos tienen mucho que aportar también, entonces, ¿por qué no empezar también a dar crédito de ese lado a todo el sistema de valores? Y la idea también de la circulación de la energía y del intercambio, que, que, que promueve muchas comunidades ancestrales, ¿no? Entonces, ese es el objetivo también. Y esa es parte de lo, de lo que, de la riqueza, ¿no? De esta riqueza, que está presente, ¿no? En esta moneda social, y que se va viendo, ¿no? Que tiene otras formas de, de llenarla, ¿no? Que es estos aprendizajes, estas cosas que son tan básicas, nuevamente, pero que, que son tan delicadas, que se están yendo, ¿no? Estamos perdiendo. En todo caso, aquí hay esperanza, aquí hay futuro, no hay, rompamos el mundo de la escasez, y es posible hacerlo, porque ya vemos una comunidad que está funcionando, y que está además, con todas estas herramientas tecnológicas. Ya para ir cerrando el diálogo, ¿qué tal si es que, Ceci, ya para despedirnos, el mensaje, el mensaje? Bueno, yo quería así contarles rapidito también, que, digamos, otro mundo es posible, que las cosas que, que hemos soñado, son posibles cumplirlas. Ya casi voy a tener 50 años, como Marcia y Eli saben, nos hemos encontrado en otros espacios, y siempre hemos hecho esto del voluntariado, las chicas, María Ruy Belén decían, aquí todo trabajo reconocido. Entonces, yo soy siempre, o he sido mucho siempre, de darme a la comunidad, y ahora ese trabajo ha sido reconocido en Muyus. En un año en la comunidad, pude viajar a Galápagos, estamos por cumplir tres años en la comunidad, y estoy ya construyendo mi casa, y seguro van a poner aquí las manos a los Muyus, aún no comparto eso con la comunidad, porque quiero organizar un poco, pero estoy segura que en unos meses ya les puedo contar, que habré construido mi casa con Muyus. Entonces, y eso es en tres años, he viajado donde he querido, estoy haciendo mi casa, que en el resto de años, en este otro sistema, no pude lograrlo. Entonces, les invitamos a todos a que sean parte del uso de moneda social, a ver otras formas. A veces es un poco difícil poder explicar tanta riqueza que tiene la comunidad en todos los sentidos, pero es mejor vivirla. Ahí es mucho más fácil poder entender esto de comunidad, de moneda social, y de tantas y tantas cosas que nosotros vivimos. Gracias, Eli y Marce, por la invitación. Muchas gracias, les cuento que vamos cerrando rapidito, tenemos tres minutitos para terminar, así que Belén, tu mensaje final. Tu minuto. Tu minuto. No, yo solo quería agradecer así el espacio, muchas gracias a ustedes por sostener, y siempre, desde que me acuerdo igual, la minga de la Pachamama, por la Pachamama, por todo su trabajo. Gracias a ustedes también por ser inspiración, gracias a la María Rosita, por invitarme y hacerme acordar de todo lo bonito que hemos hecho. Gracias, oírles. Oírles siempre es como, a mí me encanta, siempre me aprendo mucho de ustedes. Y bueno, ahí seguimos, y al Marce, y próximamente Lele, les seguirán contando, y vivirán la experiencia muy, porque son experiencias, y creo que a veces no hay que perdérselas. Eso. Sí, pues, y nosotros ahí, desde la minga, vamos a estar ahí, viendo si es que vamos recopilando todos los testimonios, ¿no? Que están inspirando, y que mucha gente seguramente va a ver que es posible, ¿no? A veces, toda esta, esta desesperanza que pareciera que nos tapa los ojos, que nos impide sentir estas otras emociones más bonitas, pues, ahí están las personas, ahí está uno de esos espacios, ¿no? La moneda social, ahí está el Muyo, y encantados nosotros de estar ahí también, aprendiendo, ¿no? A ofrecer, lo que, cada uno va a tener. Atar y recibir. Sí, ¿no? Eso. Lindo, ¿no? Atar y recibir. Estamos ya listos con el tiempo, y recuerden que el poder del caserito, el poder de la caserita, está en sus manos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bye. A ver si se busca más icona. Venga por la Pachamama, una ventanita entre el campo y la ciudad. Bienvenidos y bienvenidas.